Esta semana que pasó ha estado circulando un video, ¿no? Muy, pues, muy impactante, ¿no? Incluso tú me dijiste que sentiste como mucha empatía. Incluso yo debo de admitir que también la primera vez que lo vi, sí sentí como, lo sentí muy crudo, ¿sabes? En el sentido de que cómo puede interpretarlo muchas personas. Incluso puedo ver a personas que se sientan ofendidas con el video que, digo, apenas se está explotando, ¿no? Posiblemente haya más y más y más información sobre este video, sobre el análisis. Yo lo vi tres veces. La primera fue, lo vi, sentí este impacto. La segunda fue de análisis. Y la tercera fue de, ya lo he mencionado también, Oscar Wickley, de Diego Ruzarin, ¿no? Esta persona que se dedica como, no es filósofo, pero sí habla mucho sobre filosofía, ¿no? Es una figura, no sé la verdad, cómo él se dé a conocer a la gente. Porque, pues, lógicamente, si ven sus videos, no se presenta él como un influencer, ¿no? Es una persona que tiene sus empresas, es empresario, y hace una video reacción sobre este video. Y el video es Save Ralph. Aquí les vamos a dejar una imagen del video. Y, pues, me gustaría saber qué fue que lo que pensaste tú de este video. Ha circulado toda la semana y yo evité verlo porque, o sea, sentía que, precisamente lo que sentí en una escena, dije, yo sé que, o sea, mi corazón de pollo es así de, o sea, sabía que iba a conectar y que iba a ser muy empática y que me iba a pegar mucho. Entonces, evité verlo, pero cuando me dijiste, ¿sabes qué? O sea, siento que es algo que sí deberíamos de hablar y de reflexionar. Entonces, dije, bueno, está bien, lo voy a ver. Y, o sea, sí me dolió ver el video, pero creo que también era mi parte como de querer evadir ese tema. Porque es difícil, que era lo que estábamos platicando antes, o sea, es como muy difícil llevar una vida ajena a eso. O sea, no lo puedo ignorar, pero no hay tanto como que pueda hacer al respecto. Entonces, es como ese conflicto de por qué no quería verlo. Entonces, bueno, ya lo vi y al principio digo, bueno, se presenta el este rabbit como como alguien supuestamente feliz de que tenía como que un propósito. Entonces, siento que de alguna manera quieren proyectar esa imagen de las empresas como de igual no hizo ningún video que intenten proyectar esta imagen, ¿no? Pero tal vez como como de que si se prueban los cosméticos o los artículos en animales para evitar que a ti te pueda pasar algo, ¿no? O sea, esa es como que esa seguridad en que te tiene que dar un producto bien, ¿no? O sea, que no vas a tener una reacción alérgica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al principio quieren proyectar eso, pero ya cuando pues llega al laboratorio o al lugar donde ahora sí tiene que tiene que ponerse a trabajar, pues sus amigos le dicen como, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues que están documentando lo que nosotros hacemos, bla, 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 ¿no? Y él le dice, ay, ¿en serio? Diles que si nos pueden sacar de aquí. Y ahí me quedé como... Nos ayuden, ¿no? Sí, que nos ayuden. Y es como, híjole, y eso que todos los bunnies que estaban así en fila no estaban así como que tan dañados que este, el principal, ¿no? Y él así de, ay, no, no los hagan caso, se puede editar esa parte, ¿no? O sea, como que viendo, proyectando esa parte en la que, no, que nada más salga esto, que es mi propósito cumplir este cometido para que tú tengas una pieza segura en tu casa. Que es como, híjole, ahí sí me causó un poco de conflicto. Y ya llegué a una escena en la que de verdad sentí que sí me dolió. Que no, voy a hacer spoiler, no les voy a decir qué fue. Pero sí fue justo ahí. Y yo ahí sentí como, o sea, casi casi mi propósito cambia a querer salvar a los conejitos. Porque, o sea, sí se siente muy feo que a un ser vivo, aunque haya sido animación, o sea, que lo hayan como dañado a ese grado, pues. O sea, se siente súper feo sentir que eres responsable de eso. ¿Por qué? Porque lo permites, porque no te mueves, porque no haces nada, o porque sigues consumiendo esos productos. Entonces, pues, obviamente me dolió porque sí me sentí culpable. Y porque aunque yo diga hoy, no, pues no voy a consumir esos productos, va a seguir pasando. ¿No? Entonces, como ese conflicto que a mí me pasó. Y al final, creo que es al final del video, ya sale como en unos casilleros, como que ya terminó su día, ¿no? Y sigue como que recapitulando. Pero al final hay una leyenda del video en el que dice que muchos de los productos que tú tienes. Porque dentro del video dicen que muchos de los productos que tienes en tu baño o de higiene personal están probados en animales. Entonces, por una parte dices, bueno, pues son necesidades básicas. Bueno, pero al final te pone una leyenda donde dice que muchos o la mayoría, creo, de los productos de belleza están probados en animales. Esa última parte, para mí, me causó mucho impacto. O sea, de por sí no soy una persona que usa mucho maquillaje. Pero aún así saber que el maquillaje, algo innecesario, sea probado en animales. O sea, me hace sentir que no quiero usar maquillaje. ¿Sí me explico? O sea, son muchas cosas. Me gustó que hicieron el video documental, no sé, el video. Para hacer como esa referencia o hacer conciencia de lo que realmente pasa y que somos contribuyentes del maltrato animal. Pero pues aún así hay como muchas cosas alrededor de eso, que era lo que estábamos platicando. Llevar un estilo de vida vegano, porque muchos piensan que ser vegano es que nada más no coma animal ni productos que vengan del animal. Es como no, ser vegano es todo un estilo de vida. O sea, es no usar productos, no usar nada, no es nada más comerlo. Todo lo que lleva tu estilo de vida, que esté involucrado un animal, o sea, que sufre un animal, se supone que se considera un vegano, por así decirlo. Pero pues también hay otro lado de la moneda, ¿no? O sea, que son los comentarios que tú querías contrastarme. Porque yo nada más vi el video, no lo quise ver otra vez como análisis. Dije, quiero decir y quiero comentar lo que sentí en el video, pero no lo he visto como un análisis. O sea, yo no lo he visto otra vez. Sí, la parte del, digo, el video está hecho por Human Society, no recuerdo cuál es, Organization, creo que es, algo así. Está hecho por una ONG, hasta donde yo sé. Posiblemente me equivoque, pero el video como tal, el propósito del video, digo, obviamente si no se están pidiendo donaciones, porque hay dos cuestiones, ¿no? Como se hizo el video, se ve que hubo mucho análisis detrás de este video. O sea, para mí se me hace una pieza súper interesante de contenido, ¿no? Porque como está hecho, está tan bien hecho, que lograron hacer, causar el efecto que querían causar, con lo que tú me comentaste, ¿no? Y en los posts, como ya saben, siempre lo comento en todos los Cat Weeklys, pero me encanta ver los comentarios de las personas. Analizar esa parte de cómo las personas lo están tomando, cómo lo están percibiendo. De ahí que viera el video de Diego Ruzarin, ¿por qué? Porque yo sabía que posiblemente él lo iba a tomar de otra perspectiva, ¿no? Como lo ve normalmente el público, como lo ve otra persona que a lo mejor se dedica más como a los debates y analizar ciertas cositas. Por mi parte, yo coincido con muchas cosas que él dice, cuando ves el video por segunda o tercera vez, empiezas a notar ciertas cosas del video. Como por ejemplo, nosotros de inicio vemos este personaje, ¿no? Que aunque, dejen decirles una cosa, aunque se escuchen spoilers aquí en lo que estamos diciendo. Es interesante que veas aún así el video, porque creo que es un mensaje muy importante que te da la persona que lo creó. No recuerdo cuál es el nombre de la persona que lo creó, pero creo que aún así es muy poderoso ese mensaje. Creo que está tan bien hecho que hasta puedes aprender muchas cosas y aprender a apreciar ciertas cosas dentro del video. ¿Qué dices tú? O sea, sí se le metió presupuesto, ¿sabes? Como aunque es un video muy corto. Pero cuando empiezas ya a analizar el video, te das cuenta que no solamente habla del animal. O sea, de los animales. Que hay un trasfondo, ¿no? De la clase obrera, de las personas que van a la empresa a trabajar, ¿no? Hay muchas partes dentro del video. Hay muchas partes dentro del video donde hacen referencia, hacen alusión como a estas personas, ¿no? Que, pues, constantemente sufren ese, pues sí, ese abuso, ¿no? De cierta manera. Y dentro de ello también intentan, pues, hacer humanizar al personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si vieras al conejo como es normalmente, pues a lo mejor no sentirías tanta empatía como a este conejo casi humano, ¿no? O sea, es un conejo que es prácticamente un humano y que de cierta manera te da muchos mensajes muy poderosos, como el hecho de que soy feliz aunque esté pasando por esta situación. O sea, él te lo dice, pero realmente no se siente así. Incluso hay una escena donde hasta llora, ¿no? Y dice que es feliz el personaje. Entonces, te deja entrever como, obviamente, si nosotros lo vemos como fríamente, un conejo no lo vería de la manera en que lo ve el personaje, ¿no? Porque aquí te crea un vínculo incluso hasta con tu familia. Como toda mi familia ha pasado por esto, pues yo también. Está dentro de nosotros el servir a los humanos porque nosotros no somos merecedores del trato que tiene un humano, ¿no? Haciendo alusión como a yo como obrero, no soy lo suficientemente importante como para compararme con una persona, pues que está por encima de mí. Simplemente por la... Esta parte de la meritocracia que en ciertas cosas estoy de acuerdo y en otras cosas no, pero es independiente esa parte. Y incluso hay muchas escenas, más escenas más adelante, donde también te dan a entender como esa parte. Y por último, eso que dices tú, el mensaje, ¿no? De los productos. Pues sí, pero a final de cuentas, o sea, tú puedes ver productos de cruelty free, ¿no? De que dañan como al animal, pero aún así alguien los está fabricando. O sea, hay manos obreras que los están fabricando y están pasando por este proceso también de abuso, ¿no? Entonces te pones a analizar como, ok, yo ayudo a los animales, ¿no? Los ayudo como a no comprar esos productos que aún así está en tela de juicio si los que son cruelty free realmente lo son. O sea, en que puedes confiar realmente, ¿no? Y hay otros donde aún así tengas un iPhone, pues eso lo hizo a lo mejor una persona en China que está de escasos recursos, que está siendo esclavizada y que está en muy malas condiciones de trabajo. En muy malas condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente medir esto? ¿Cuál realmente es la solución? Porque este pequeño clip nos hace ver esas dos partes. Posiblemente sea pura coincidencia, que no lo creo, ¿no? Pero posiblemente sea coincidencia de que esté uniendo las dos partes y que diga, ¿sabes qué? Pues ni de una ni de otra. O sea, siempre vamos a seguir siendo consumidores de algo que está dañando a alguien en el planeta, ¿sabes? O a alguna parte del planeta incluso. Sí, a alguna parte, que esa es otra cosa. O sea, ya hemos visto... De hecho, yo sí he visto las chicas que se dedican, porque son mayormente chicas, que critican mucho el fast fashion. Es porque... No necesariamente porque se ha probado en animales, sino porque hay tala de árboles. O sea, hay muchas telas que contaminan mucho y esa es otra cosa. O sea, también tiene un efecto negativo en un ser vivo. O sea, a fin de cuentas, es el planeta Tierra. Entonces, hay muchas, muchas cosas como que a raíz de eso que creo que podremos abordar en otros videos, ¿no? Pero, o sea, ya aterrizándolo un poco más y viendo como la luz al final del túnel. O sea, yo sí conozco a una chica que se dedica... O sea, que tiene una tienda que se dedica nada más como pues verificar, investigar. O sea, nada más vender productos que son más naturales y que son veganos. Que son, o sea, tanto de cuidado personal como maquillaje. Entonces, acércate como que más a las marcas que son un poquito más transparentes o más éticas en ese aspecto. Y es que la cuestión, ¿sabes qué? Que muchas veces cuando, por ejemplo, hay muchos emprendedores, ¿no? Está muy de moda ahorita el dropshipping. Es otra manera de hacer dropshipping. Nada más que no recuerdo el nombre exactamente ahorita. Pero de personas que compran producto de China en bulk, o sea, en mayoreo, compran bastante producto. Incluso te comenté que estaba viendo ese proyecto, ¿no? De comprar en mayoreo, que es de la página esta Alibaba. No sé si a lo mejor alguno lo conoce. Pero compras tú en mayoreo, o sea, y estás comprando ya directamente a la fábrica. Sí. Te venden como esta imagen de, cumplimos con todas las certificaciones, cumplimos... Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo sabes realmente que eso existe o que esto está sucediendo o que es así? Porque incluso utilizan mucho RP, relaciones públicas, ¿no? Que te ponen como imágenes de la empresa. O sea, te ponen como ciertas... A veces no son reales. De hecho, un miembro CAD, ella se dedica a ciertas cosas. Ya lo hemos mencionado antes. Entonces, ella, para mandar a hacer lo que vende, dijo, ¡Ay, quiero hacer un viaje a China! ¡Quiero ver en qué condiciones está produciendo! Bla, bla, bla. Entonces viajó y ella se quedó así como, ¿Cómo están haciendo mi producto? O sea, su producto. Y es donde ella dijo, no, pues es que tienen que usar guantes, tienen que usar estos ciertos zapatos y no sé qué. O sea, donde no tenían las condiciones y pues ella intentó mejorarlo. O sea, pero ella tuvo que ir y tuvo que ver eso como para pedir ese tipo de calidad en su producto. Sí. Y con eso nos deja, ¿no? Tanto como este clip, como lo que comentaste tú. O sea, el fin justifica los medios, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, para las empresas, que es como para poder llegar a tener riqueza en un país, tengo que pasar por esto, por generar medios, o generar estos ingresos, o, ¿sabes? Tener este, volverlo remunerable, volverlo, ¿sabes? es como algo, algo bueno para todos, que eso, pues, cae dentro de lo que es el, pues, nuestro sistema, que es el capitalismo, básicamente, ¿no? Pero, realmente debería de ser así, que es lo que plantean, como, por ejemplo, este camarada, ¿no? Diego Ruzarin, que es, realmente, tenemos que ponernos a pensar qué es lo que nos están contando todo el tiempo, y poder tener esta habilidad, o desarrollar esta habilidad de el análisis, el analizar, de investigar, de, pues, acercarte a otras organizaciones, o personas, que sí se dedican más a eso, y que toda su vida han llevado, pues, un proceso de investigación. Y, y muchas personas podrían pensar también, ¿y cómo sé yo que si me acerco con una persona, como dices tú, que hace las investigaciones? Pues, realmente se están haciendo las investigaciones correctamente, la información que estas personas tienen. Digo, en un mundo donde existe tanta, tantas maneras de falsificar cosas, así como tenemos mucho acceso a la información, también tenemos mucho acceso a la desinformación, ¿no? Entonces, realmente tenemos que empezar a ver esos matices, ni negro, ni blanco, empezar a ver en el, en el, esos grises que muchas veces no, a los que nos prestamos atención, ¿no? Para mí es, simplemente si tú eres una persona, porque a final de cuentas, no se le puede obligar a nadie a consumir X o Y cosa, es lo que tiene, pues, nuestro sistema actual. Si eres una persona que no quiere dejar consumirlo, pues, consume lo, lo necesario para ti, ¿no? intentar a minorizar ese impacto que se tiene en muchas partes del mundo, como esto, o sea, una persona en India, una persona en China, o una persona incluso también en México, ¿sabes? Que está pasando como por esta situación, nosotros lo vemos aquí en Tijuana, posible, muchas, posiblemente muchas personas no saben, pero aquí en Tijuana hay muchas maquilas, ¿no? Y vemos mucho eso, de que muchas personas le sacan la vuelta a trabajar en una maquila, por esa explotación que existe muchas veces en, en el, en la producción, ¿no? De un producto. Imagínate tú en lugares donde, digo, Tijuana, aunque, aunque pueda ser, eh, pueda tener muchas carencias, la ciudad sigue siendo una de las ciudades, una de las fronteras más importantes del mundo, ¿sabes? Entonces, si eso sucede aquí, imagínate en lugares donde no tienen esos reflectores, por así decirlo, ¿sabes? O más opciones. O más opciones, exacto. Entonces, creo que es, es un clip que como pudieron ver, podemos seguir platicando de muchas cosas que dice dentro del clip, si se los recomendamos mucho, de hecho, es una de las recomendaciones semanales, para hacer reflexión, más que nada, ¿no? En muchas cosas y que tomes tú tu propia, pues sí, tu propia respuesta, analices y llegues a tu propia conclusión, ¿no? De lo que sucede. Aquí simplemente, como saben, hacemos comentarios y. A nuestras reflexiones, queremos como comentarlas, para, por si alguien puede resonar y concuerda. O quiere hacer algo al respecto. De hecho, aquí en Tijuana, hay un café, que abrió recientemente, pero la mayoría de los fondos que salen de ese café, o sea, se van para rescatar, este, rabbits. O sea, para rescatar conejitos. Está cool que puedas, si te gusta el café, o quieres contribuir de alguna manera, pues, o sea, puedas hacerlo. Sí, también les recomiendo mucho el video que hizo este camarada, Diego Ruzarín, que si vieron los cats pasados, sigo manteniéndolos. hay muchas cosas que no concuerdo, ¿no? Pero en muchas cosas es verdad. En ciertas cuestiones tienes que ponerte a analizar, reflexionar, ciertas cosas, detenerte a ver como realmente lo que me están diciendo, es lo que sucede, o qué otras fuentes tengo yo para poder también investigar, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones. Vamos con el dato curioso, y después ya nuestra última recomendación de la semana, ¿no? Sí, y si han visto el video de Ralph, pues, ay, pues nos ponen, ¿qué opinan? o si están de acuerdo, no están de acuerdo, o qué, no sé. Sí, pues eso sería todo por esta semana. Si no lo sabían, y si no vieron el cat weekly pasado, tenemos otros canales, hemos dividido idiomas, negocios, y desarrollo personal se queda en el canal principal, básicamente porque casi siempre tocamos desarrollo personal, aquí, en este, en estos videos, en los cat weekly, y pues nos vemos en la próxima, recuerden suscribirse, recuerden darle like a la página de Facebook, visitar comunidadcat.com, las redes sociales, Instagram, arroba comunidadcat, en Facebook, Cat Tijuana, en LinkedIn, Cat Empresarial, y pues sí, YouTube, ya lo saben, tenemos otros canales, entonces de aquí podría aventarme diciéndolos todos, ¿no? Pero nos vemos en la próxima, cuídense mucho, y hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!